¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Pichita? ¡Hola! Ahí está, el comandante Lara, ¿eh? ¡Hola, mi arma! Ahí estamos, contando chiste de imparar, mi cuñado Ramiro. ¿Conocéis a mi cuñado Ramiro, no? ¡Claro! Mi cuñado Ramiro es más inútil que las peles psicólogos, ¿eh? Y además de mi cuñado... ¡Qué bueno! Río así, ¿vale? ¿Qué pasa? Los chistes igual no son buenos. Dice, cariño, que ya te he encontrado el punto G. Dice, sí, dice, sí, lo tiene tu hermana. Menos mal, David cobra bastante menos que yo, ¿vale? Yo cobro un ojo de la cara y parte del otro. Pero hace gracia, es bonito el tema, ¿eh? ¡Qué bueno! Eres más inútil que la hacha intercalada. ¿Para qué coño sirve eso? La hacha intercalada. Hierba como se escribe, con hacha o sin hacha, da igual. Tú pongo a tojo y a tomar por el culo. Llega una tía, llega una tía. El otro día mi cuñado Ramiro, mi cuñado... Mi cuñado... A pillar primero ahora a la señora. La de la faja verde. Cabrón, mi cuñado Ramiro. La puta no está ganando patas, mi cuñado Ramiro. Mi cuñado Ramiro, mi cuñado Ramiro se fue aquí a los diez montaditos al piso dos. La verdad que lo que mejor va es la escalera mecánica de aquí. Llega al piso dos, mi cuñado Ramiro quedó con la de los diez montaditos, se quedó con ella. Y después de nada, le dice, hacemos un 69 y la tía a los 20 minutos le trajo un serranito con patatas.